Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Yami Bukele les brindó declaraciones y comentaba lo siguiente, no es nuestra intención vulnerar las autonomías de las federaciones. También en dichas declaraciones aclaraba el problema que se generó en torno al equipo de Morazán FC. Y Rafael Rizzo buscará el ascenso con Villaflor en el fútbol de Portugal, ojito a esta noticia, si quieres amplificar esto y más detalles, quedate hasta el final de este video. Copa Centroamericana de CONCACAF, ¿cuál es el nuevo formato de esta competición y cuál es el camino que deberían seguir nuestros equipos en este torneo a partir de 2023? Otro golpe para el fútbol salvadoreño, si quieres amplificar las noticias, quedate hasta el final de este video y también estaremos haciendo el resumen de legionarios. Tomás Romero volvió a ser convocado con el primer equipo de Los Ángeles FC, compartió banquillo con Gareth Bale, entre otras estrellas del equipo de Los Ángeles. Recuerda que si quieres ver en próximos videos no te olvides de hacer más o menos en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día y empezamos revisando un par de declaraciones que ha brindado Yamil Bukele en torno a la situación que está viviendo el fútbol salvadoreño y comentaba lo siguiente, Lo dicho muchas veces, no es ni ha sido ni será nuestra intención vulnerar las autonomías de las federaciones de ninguna. Indes no hace deporte, sino que crea las condiciones para que el deporte crezca, sea más fácil practicarlo y con acceso a la calidad para todos. Los grandes cambios positivos seguirán llegando para el deporte rey, incluso esos cambios profundos en los estadios de los equipos referentes del país. Todos saben que no hay éxito sin orden y estructuras sólidas. El éxito permanentemente se logra con cambios integrales, no aislados y también añadió que Indes tiene más de una decena de marcas patrocinadoras. Estas declaraciones las emitió en el marco de la polémica también por el equipo de Morazán FC. Y también aprovecho para hablar un poquito de lo que está viviendo el fútbol salvadoreño. Ahora sí vamos en profundidad a lo que dijo acerca de esta polémica e irregularidades que marcaban cuerpo técnico y jugadores del equipo Morazán FC de la liga creada por Indes. Y decía lo siguiente, Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Es imposible contarles en un par de tweets lo que queremos y buscamos para nuestro deporte. Pero ahí está nuestro trabajo. El tiempo les irá respondiendo y dimensionando la magnitud del lugar donde lo queremos posicionar, comentaba. Acá estaremos leyendo comunicado oficial de parte de Indes y de la liga de fútbol creada justamente por Indes. Decía lo siguiente, Ante los sucesos conocidos el día de ayer con el equipo de Morazán FC de la liga nacional de fútbol, informa que se inició de inmediato una investigación al respecto para saber a profundidad todos los aspectos relacionados con lo expuesto en la conferencia de prensa el pasado martes. Nos pusimos en contacto con las autoridades del equipo, quienes nos explicaron la situación comunicando que el primero de agosto, un día antes de la rueda de prensa, en mención se había decidido separar al entrenador de Agoberto Sosa por cuestión disciplinarias que riñen contra los valores promulgados por la liga nacional de fútbol. Las autoridades del Morazán FC apostaron por el tema más allá de los resultados deportivos que no han acompañado al equipo, pero decidieron prescindir de los servicios del entrenador luego de un episodio de violencia vivido por el señor Sosa con aficionados del conjunto. Bueno, y esto era más o menos lo que decía el comunicado, de esta manera aclarando esos problemas que se habían generado y también lo que habían comentado los jugadores. Y en otras novedades tenemos representante salvareño en el fútbol de Portugal, en el fútbol playa. Luego de mostrar su talento y olfato goleador y coronarse campeón con el equipo Villaflora en la segunda edición del fútbol playa de Portugal, Rafael Rizzo se embarca este día jueves, el día de hoy, en una disputa y misión por ascender con su equipo a la liga élite de la primera edición del fútbol playa de Portugal. Para subir con el equipo de Villaflora Sport, Rizzo necesita ganar tres partidos en fila y el primero de estos será el día de hoy ante el Nacional Da de Madeira, a quienes se enfrentarán en esta fase de octavos de final y que por supuesto tienen que ir pasando a cuartos semis y ya los dos finalistas ascenderían al fútbol de élite del fútbol playa de Portugal. ¿Cómo será el nuevo campeonato o la nueva Copa Centroamericana de CONCACAF? CONCACAF que será a partir de 2023. Como sabemos, CONCACAF tendrá un nuevo ecosistema de clubes y entre ellos destacan una amplia liga de campeones y una Copa Centroamericana previa a la liga de campeones. En la Copa Centroamericana serán cerca de 20 los clubes de la región que participarán en ella y se dividirán en cuatro grupos de cinco equipos. Después de la fase de grupos en donde cada club jugará una vez contra todos los demás clubes en su grupo, un total de cuatro partidos, dos de local y dos de visita. Los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la ronda de eliminación directa de la Copa Centroamericana. En la ronda de eliminación directa estarán compuestas por cuartos de final, semifinales, repechaje final y con los semifinalistas y los dos ganadores de repechaje, seis clubes en total avanzan en la liga de campeones de CONCACAF ampliada. Seguramente estará dejando un cuadro acá para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. También comenta que el campeón de la Copa Centroamericana recibirá un pase directo a los octavos de final a la liga de campeones de CONCACAF. También habla un poquito del número de puestos por país y los criterios de clasificación para cada puesto en la Copa Centroamericana CONCACAF 2023. Sean en el caso de El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá y Guatemala tendrán tres cupos, respectivamente los equipos campeones de la apertura, clausura y el mejor tercer lugar, es hablando de la tabla acumulada. Por su parte, Nicaragua tendrá solo dos cupos y Belice uno solo. Y en otras noticias, otro golpe durísimo para el fútbol salvareño y esto en torneos internacionales. El verde FC de Belice consiguió clasificar a los octavos de final de la liga de CONCACAF 2022 luego de empatar 2 a 2 con el club deportivo platense, esto en condición de local en el estadio Cuscatla. Recordemos que tan solo un día de que Águila quedara eliminado del torneo a manos del deportivo alajualense de Costa Rica ahora le tocó a Platense. Y bueno, yo no iría por la llave, yo un poquito hablando por historia iría, bueno, el tema de Águila y alajualense era un poco más complejo en ilusionarse de poder pasar. Pero Platense sin desmerecer y hacer de menos al rival por historia y en los papeles uno veía que su llave, digamoslo así, era un poco más asequible por no tratar de desmerecer lo que ha hecho también el equipo de Belice Los Verdes. Los beliceños sacaron provecho de su contundencia en el ataque y también de los errores dados por Platense y de esta manera lograron su objetivo. Al minuto 19 se pusieron adelante en el marcador con un gol de Luis Ibarra y luego al minuto 38 el mexicano Edwin Villeda aumentó la ventaja y se mandó un golazo. También ahí hay que decirlo que Platense brindó unas licencias pero terribles en el retroceso. El jugador se llevó finalmente de 4, rompió esa línea, digamos que se rompió la línea de 4, la defensiva que había puesto Platense se desarmó, el jugador fue por opero por su casa, gambetió en corto y luego se mandó ese gol. La verdad es que en el retroceso costó muchísimo. Ya en la etapa de complemento Platense también como León herido, jugando en condición de local en casa, buscó marcar gol y por medio de John marcaba el minuto 62, luego venía Ortiz de penal y marcaba el minuto 83, pero no le alcanzó para poder clasificar. Recordemos que fue eliminado por el criterio de gol de visita, ya que empataron en condición de visita ante Belice 0 a 0 y en condición de local 2 a 2, pero por haber marcado gol de visita, Belice clasifica de esta manera y es un golpe durísimo al fútbol salobreño en esta competición internacional ya que Belice te acaba de eliminar. Y ahora sí pasamos rápidamente al resumen de legionarios que tuvieron participación el día de ayer porque Eric Zabaleta volvió a tener minutos con el equipo de Los Ángeles Galaxy que finalmente en la Copa que se está disputando ante equipos de México y Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy ganó por dos tantos a cero al Guadalajara, Eric Zabaleta ingresó para jugar todo el segundo tiempo. Inundamos hasta la USL Championship porque el New Mexico cayó rotado por 1 a 2 ante el Sacramento Republic, Justin Portillo fue titular y Amando Moreno ingresó al cambio al minuto 87, sigue sumando minutos y tomando ritmo futbolístico. Nuevamente regresamos a la Copa porque Los Ángeles FC se estuvo enfrentando al Club América, lamentablemente cayeron en la tanda de penales, pero ojito porque Tomás Romero volvió a ser considerado para estar en el banquillo del equipo de Los Ángeles FC. Y positivo para Tomás Romero estar nuevamente convocado, ser parte y estar en dinámica con el primer equipo donde compartió banquillo con Gareth Bale, Chiellini, también Cifuentes, jugador mundialista que va a ser con Ecuador, el español Sánchez, también Murillo, el colombiano, entre otros jugadores del equipo de Los Ángeles FC, que tiene un equipazo por cierto y que estuvo ahí pues Tomás Romero. Ahora sin más, yo me despido, chao chao.